La película tiene como algo político, tiene algo como prometido. ¡Es a Perón, carajo! ¿Tiene una historia o son esas películas, viste, que últimamente hay películas que no pasa nada? Yo siento que le falta al nuevo cine. Y a todo. ¡Acción! ¿Tenés alguna buena noticia? No, no, sé si no van a tardar. No, me ganaste el día de filmación, me ganaste todo el día de filmación. Y si me escucha así, se va a preocupar. Yo soy la productora, ¿viste? ¿Por qué seremos tan dementes los chicos de cine independiente? ¿Pero por qué seremos tan dementes los chicos de cine independiente? Usamos lentes de marco negro, pero nunca seremos lentes. ¡Somos diferentes, poco animados! ¡Corten! ¡Esto sea sexual! ¡Bravo! ¡Chicos, adentro que se les va a llover!